una de las enseñanzas más importantes que aprendí hace relativamente poco es que cada compra que realizo es un voto de apoyo económico a la empresa que me vende ese producto o ese servicio que estoy comprando eso implica que estoy de acuerdo con la forma en que esa empresa trata su personal la forma en que colabora con el medio ambiente no es así gracias por sintonizar este podcast de nutrición bienestar y estilo de vida mi nombre es silvia quizá y hoy me siento un ratito a hablar con vos de corazón hola hola cómo estás espero que súper bien y cuidándote muchísimo yo a propósito de las elecciones en eeuu decidí robarme el tema o usarlo más bien como excusa para hablar de otro tipo de elecciones y como te adelanté un poquito en la intro y además como puedes ver en el título de este programa vamos a hablar de lo que yo llamo votar con la billetera o sea que cada servicio que pagamos cada artículo que compramos es apoyo económico para una empresa para una persona para que siga produciendo esos artículos o esos servicios lo que significa también que yo en teoría debería saber a dónde va mi dinero qué tipo de empresa es esa si es responsable con el ambiente o no si es responsable con su personal o no de todo eso y más vamos a estar hablando en este programa y te decía que fue hace relativamente poco que tomé conciencia de esto pero creo que tengo claro el momento que fue para mí como más evidente en este tema de no elegir por marca no elegir por precio sino elegir políticamente apoyar a una empresa pequeña oa una empresa grande te lo voy a contar a manera de ejemplo y es que hace años una cadena muy grande de supermercados de eeuu famosa por sus prácticas no muy amigables en el trato a su personal no vamos a decir nombres pero me imagino que ya sabes cuál es hace años esa cadena compró una cadena de supermercados de mi país costa rica en ese momento creo que en mi ciudad solamente había un supermercado de ellos pero bueno ahora que ya tenían dinero para invertir en infraestructura parqueos terrenos publicidad etcétera pues como que mi ciudad se fue llenando poquito a poco de locales que pertenecían a esta cadena en medio de todo eso y peleando como los grandes estaba y está a la fecha y me encanta decirlo en presente porque ahí está todavía en pie está un supermercado que es un emprendimiento familiar pues al que le tocó enfrentarse a supermercados grandísimos o sea esta cadena de supermercados grandísimos a la fecha sigue ahí su dueño está siempre en los pasillos saludando preguntándole a las personas si encontraron lo que buscaban pidiéndoles pues críticas constructivas sobre su local es como los supermercados de antes es como el típico supermercado de pueblo en el que todo el mundo se conoce conocen al dueño conocen a su familia hay como un ambiente de confianza y de cercanía muy bonito y más allá de todo eso se nota el gran trabajo que es mantener un local independiente en medio de un mercado tan grande como lo es pues el de los supermercados con la publicidad con la infraestructura ahora tiene mucho dinero para esto y pues nada este es este es un ejemplo que define lo que hace rato vengo tratando de hacer y de nuevo lo digo votar con mi billetera decidir conscientemente a quién le doy mi dinero para que siga produciendo servicios o productos con los que yo estoy de acuerdo como consumidora y pues darle mi dinero básicamente a empresas que yo siento que me representan y en general hay varios criterios que yo utilizo para elegir o tomar decisiones cuando voy a hacer compras en este programa te voy a compartir seis de estos criterios no están ordenados en ningún orden en particular aclaro que no se trata como de que el primero es más importante que el último así que voy a empezar con el número uno que es responsabilidad social hace unos años en mi país hubo un terremoto que destruyó casi que por completo una ciudad ahí funcionaba o tenía sus instalaciones una empresa muy grande y el tema fue que sus empleados no sólo perdieron sus bienes sus casas sino que incluso perdieron a familiares porque fue una emergencia terrible muy dolorosa para para el país que todavía recordamos y lo que la empresa hizo a pesar de que tuvo que cerrar sus puertas fue pagarles a sus empleados de todas maneras por adelantado como una forma de apoyarlos y apoyarlas en este momento tan difícil esa fue una elección muy grande creo que en ese momento no sólo yo sino que muchas otras personas decidieron comprarles muchos más productos a esta empresa como una forma de reconocerles ese gesto tan lindo que tuvieron con su personal y que pues creo que a todo el país como que nos nos hizo recuperar la fe en la humanidad porque fue un gesto pues muy emotivo de esta empresa y a esto me refiero con responsabilidad social a las empresas que pues se ponen la camiseta como decimos en mi país cuando se trata de apoyar a poblaciones en riesgo cuando se trata de generar con el dinero que ellos mismos están produciendo programas de desarrollo de educación para hacer de este mundo un lugar mejor así que pues obviamente si una empresa se preocupa por hacer de este mundo o de este país un lugar mejor esa es una empresa que yo quiero apoyar el segundo criterio es cuando me toca enfrentarme a productos o servicios locales o a productos o servicios internacionales yo no creo que las empresas grandes de norteamérica o de europa se hagan ni más pobres ni más millonarias si yo les compro o no les compro un producto en cambio los emprendimientos locales sí que se pueden beneficiar de mi dinero y de mi apoyo para invertir en su propio negocio local para crecer como empresa para pagar publicidad y pues mejorar en general como compañía ahora no es como que solo por ser local yo voy a comprar el artículo no se trata de eso obviamente me voy a fijar en otras cosas en los ingredientes que tenga si se trata de algo comestible o un producto de cuidado personal en la calidad del producto o sea me voy a fijar en otras cosas por supuesto pero si tengo enfrente dos productos de exactamente la misma calidad que me ofrecen el mismo servicio que estoy de acuerdo con los ingredientes que tiene o con otro montón de factores si todo eso es igual yo elijo comprar el producto de la empresa nacional regional o local el tercer criterio es si la empresa sigue prácticas ambientales responsables yo algunas veces me he quedado con las ganas de comer comida de algún restaurante en particular que me encanta solo porque sé que me van a enviar la comida en cajitas de estereofón o envueltas en plástico o en este tipo de contenedores que no se pueden ni siquiera reciclar entonces eso me limita un poco para comprarles en cambio cuando yo veo que voy a un restaurante y que si me tengo que llevar alguna cosita que me quedó del plato que pedí me lo dan en una cajita de cartón si veo que son responsables con el consumo de agua con el uso de pues este tipo de bolsas o empaques de un único uso eso es una motivación para mí para seguirles comprando productos y para apoyar a esta empresa el siguiente criterio es la presencia de ingredientes sospechosos o no saludables ya sea para comestibles o para productos de cuidado personal o medicamentos quizás es porque soy nutricionista que me preocupa muchísimo este punto y siempre digo en el podcast y en mis vídeos y en mis posts de instagram siempre lo ando repitiendo que no estoy en contra de comer comida chatarra pero siempre repito también que estoy de acuerdo en comer esa comida siempre y cuando sea de vez en cuando no que sea un hábito de todos los días y que sea de manera consciente o sea que el día que yo me voy a comer los helados digo me voy a comer una caja de helados tiene un montón de azúcar pero no importa yo me lo voy a comer lo voy a disfrutar y ya está y mañana pues voy a comer diferente o sea no voy a pasar comiendo helados todo el día ni todos los días ahora lo delicado de este tema es que más allá de que elijamos comer comida que no es tan saludable eso no les da permiso a las empresas de envenenarnos con ingredientes sospechosos nada más porque se nos ocurrió que era domingo y que queríamos comer papitas tostadas son cosas muy diferentes nosotros con cada compra repito estamos dando nuestro dinero a la empresa y estamos dándole un voto de confianza además sobre todo con productos alimenticios estamos poniendo nuestra confianza en las empresas porque no todo el mundo estudia tecnología de alimentos y no todo el mundo puede saber qué hay en un producto sobre todo tratándose de un tema tan delicado como la salud entonces este punto es muy delicado para mí es muy importante y desgraciadamente tengo ejemplos de este punto hay ingredientes que están a ver las cosas como son el colorante amarillo número 5 y el colorante amarillo número 6 que tienen los fideos de estos mac and cheese de esta pasta como estos coditos con con queso de la marca kraft están prohibidos en europa prohibidos o sea cuando ellos exportan mac and cheese a europa exportan una caja diferente de la que comemos de este lado porque porque la fda permite que esos ingredientes estén ahí eso significa que son saludables no lo más simpático de esto es que la fda permite el uso de estos colorantes porque están conscientes de que los fideos mac and cheese no son tan apetitosos y no se ven tan amarillos es como de quien uno no sabe si reírse o llorar o y no se trata sólo de esto es que hay muchos más ingredientes en la lista y por eso les digo que esto da para mucho más los colorantes en general el azul 1 el azul 2 la azudicarbonamida que está en el pan que comemos todos los días subway tiene una demanda por usar pan que tiene este componente que se usa para blanquear el pan además ni siquiera es como que es algo beneficio es que cómo puede ser que nos envenenen tanto creo que este es el que más 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 me preocupa me preocupa muchísimo porque repito confiamos en las empresas sobre todo las que nos venden alimentos y esto es lo que estamos comiendo pero bueno vamos con el último criterio que utilizo cuando se trata de comprar y es comercio honesto humano y legal yo les decía que todas estas características o todos estos criterios son importantes para mí pero quizás el anterior y este son los que tienen más valor para mí por las implicaciones que tienen en el anterior están jugando con la salud de las personas realmente están jugando con nuestra salud y en esto de comercio humano pues se trata de honrar a la persona humana que trabaja para esa empresa tratarla como un ser humano como una persona que merece un salario digno que merece un horario digno de trabajo y como venimos diciendo marcas hablando de arrastrando la honestidad del punto anterior la Nestlé compra cacao de una empresa para la cual trabajan niños Herbalife una empresa famosísima famosísima la Comisión Federal de Comercio definió a esta empresa literalmente como una estafa disfrazada de vida saludable peligrosísimo además y por qué pasó esto porque hace un tiempo y no mucho si no me equivoco este estudio del año pasado la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos encontró metales pesados bacterias en los productos de Herbalife y declararon que muchos de los productos que se venden para fines de adelgazamiento pueden tener consecuencias fatales para el hígado creo que por eso y ahora más que nunca en medio de esta pandemia deberíamos poner más atención a cuáles empresas queremos apoyar realmente ver de dónde vienen estas empresas busquen la cantidad de demandas que tiene Nestlé creo que en este momento es muy importante que tomemos conciencia de esto porque hay muchos negocios que están tratando de salir adelante de manera transparente de manera honesta negocios familiares, pequeños que están intentando hacer las cosas bien y que necesitan de nuestro apoyo no sólo por la cuestión de la pandemia sino también porque están siendo transparentes y están tratando de salir adelante de una manera honrada y creo que ya se puso como medio serio y triste este podcast pero en realidad eso es como el mensaje que te quiero dejar hoy tu dinero cuenta tu dinero es un voto es un voto de confianza es un voto para que esa empresa siga creciendo qué tipo de empresas queremos que sigan creciendo y bueno ya con eso terminamos el programa de hoy voy a ir a tomarme un vasito de agua en resumen de qué estuvimos hablando hoy de cómo utilizar tu dinero para votar por una empresa que te representa si llegaste hasta acá pues muchísimas gracias espero que este tema del que hablamos hoy pues te haya puesto a pensar ya con eso yo me quedaría pues feliz con el simple hecho de saber que por lo menos te dejo en tu en tu cabecita la idea de pues tomar conciencia sobre esto como siempre y a pesar de que el tema de hoy es como de terror era para octubre este programa igual me encantó acompañarte como siempre si tienes alguna duda o algún comentario sobre esto de lo que hablábamos hoy pues por favor contactame en redes sociales o déjame algún mensaje en mi cuenta de Instagram puedes pasar a mi canal de YouTube en todas las plataformas estoy como soy Silvia Quezada gracias por acompañarme este ratito y espero que nos veamos la próxima para hablar de cerquita de todo y de corazón de todo